Y ya estamos junto a nuestro editor internacional, Carlos Great, para tener algunas noticias respecto a qué es lo que pasó en la isla de Tonga luego de la erupción de este volcán. Su marido que además dañó todas las comunicaciones, así que era muy difícil saber qué es lo que había pasado ahí. Y de hecho, recién hoy día, como estamos en las noches, se supo, la primera víctima fatal, se conoció esa información luego de lo que ha ocurrido ahí en Tonga. Porque además siguen las dificultades de comunicación, porque las redes están por debajo de la superficie y resultó todo eso arrasado por el material piroclástico. A dos días de la erupción de este volcán submarino, hay países cercanos que han enviado equipos para catastrar los daños en la zona y aquí está el registro. Completamente incomunicada quedó Tonga tras la devastadora erupción volcánica de este sábado. Este lunes se confirmó la primera víctima del tsunami que afectó a las islas. Estamos destrozados, es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Ángela era el corazón de nuestra familia. Ángela Glover, de 50 años y origen británico, vivía desde 2015 junto a su marido en Tonga. Habría sido arrastrada por el tsunami tras intentar rescatar a sus perros. Los esfuerzos internacionales están en dimensionar cuál es el estado actual del archipiélago. Nueva Zelanda y Australia enviaron este lunes aviones de reconocimiento para catastrar los daños en la zona, además de equipo militar para entregar suministros. Este lunes hemos podido desplegar un avión de la Real Fuerza Australiana para llevar a cabo actividades de vigilancia en el área afectada. Lo que está haciendo Orion es un reconocimiento. Está buscando realizar una evaluación desde el aire y luego, por supuesto, proporcionar esa información a la gente de Tonga y sus autoridades. Tras la erupción volcánica, los cables de comunicación submarinos de Tonga resultaron gravemente afectados. Una situación que, dicen las autoridades, podría mantenerse por varias semanas, dejando sin conexión a los más de 100.000 habitantes del archipiélago. El desafío es que nadie está en contacto con nadie en la isla y, por lo tanto, todos estamos un poco oscuras sobre la escala exacta del daño o lo que la gente está experimentando. Estas imágenes fueron capturadas a través de un satélite de la Unión Europea unos días antes de la emergencia. Ahora, prácticamente no quedan rastros del volcán. Es difícil de saber porque no existe un patrón que diga, pasado este periodo, nosotros vamos a tener un ecosistema consolidado. Pese a los reportes que indican que la electricidad ya volvió a la isla, lo cierto es que la comunicación aún es compleja. En una emergencia que, según estimaciones de la Cruz Roja, habría afectado a más de 80.000 personas. ¡Gracias!